saludos amantes del sushi y bienvenidos a un vídeo más de los fantasmas de tsushima ghost of tsushima y que tenemos por aquí pues un montón de cosas que he ido haciendo hice un par de misioncillas chun 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 así que ahora los retos de tsushima quedan menos tenemos a estos dos con cara así que vamos a hacer este al servicio del pueblo para poder este comenzar bueno ir avanzando si habrán miles millones de vídeos 300 400 vídeos de tsushima pero eso sólo lo hará mucho más genial porque pues si no lo quieres ver no lo veas pero está genial a ver acompáñame esta aventura samurái dando espadazos por hay perdón me muero por todos lados y siguiendo el viento hacia las historias importantes maravillosas relatos de ya soy experto en estos son cuatro así que prácticamente si lo hago bien sólo tendré que matar a uno me pillas no me pillas ajaja pensaste que me pilladas pero no y viene uno más y ahora sólo queda uno que es cobardón ahí quedan dos quedan tres tomela luego este tiene escudo así que como miramos con ese por cierto tengo una nueva habilidad pero no sé cuál fue no me acuerdo creo que hay creo que volar en los aires así sáquese en realidad es bastante divertida porque se salen a volar y si caen de una altura muy larga muy alta este mueren bueno toma gusano gusano que se arrastra como gusano creciendo la leyenda de jim saca y quien ya mató a ocho mil mongoles solito yo sólo cobró con cuerpo así que vea mi castillo y espera que vuelva con vida más bien te conviene que no vuelva con vida jajaja como nuevo seguimos en busca del don este habla con el don que estar por aquí en esta aldea aldea ya tenía yo el viaje rápido hasta el día pero no lo quiso ser por si cualquier cosa vamos a sacar un poquillo saqueo saqueo saqueamos suministros sólo me interesa robar hierro no había algo ahí abajo vamos a volver a entrar entramos robamos es sacó y es tengo lleno le cortamos los pies a este bueno vamos a ver aquí hay un don que técnicamente ya conocemos es el vago que nos metió al castillo me parece maldito qué ha pasado así yo no 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 Hmm. Me tengo que vestir de mujer Al servicio del pueblo Vistámonos de mujer, es el momento de usar Pues kimonos se llaman para hombre y mujer ¿Dónde está el comercio? ¿Dónde está el comercio? A la planta, a la casa, a la cera y a la cera Podrías haber huido, ¿qué te trajo aquí? Pues sí, un poquito Y bueno, te voy a ayudar porque es mi culpa Ya que tú me ayudaste Técnicamente a mí, no, sino al otro don A la doña Uh, cosas que robar, espera Robo Por acá también Robo Esto es culpa de Miyamoto, él nos volvió ladrones Por culpa de Link Quien jugó Zelda Se volvió robacazas ¿Y ahora? Hablo contigo ¿Y ahora? a meter al barril y es tan grande no puedo llevar mi arco ni mi espada a ver si ellos no tienen bueno como es de sake no creo que lo perfora o sea que le dijo en mongol alguien se habla mongol por favor hay que le pongan yo solo tenía una amiga de mongolia y ya tiene mucho que no tengo contacto con ella pero me emite que no hablo mongoles obviamente este estoy pagando por pantallas negras de un juego no porque el juego fue gratis a ya sé que fue lo que desbloque asesinato doble bien hay muchos son muchísimos tendremos que ir poco a poco uno menos ahora hay otro por allá pero está más rudo así que vamos a ir por estos acá cuando éste se vaya a rayos no 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 para dónde va vamos por el gordo ya valió bueno en que todos a ver hoy yo quería hacer lo más heroico más hay con flecha muy sangre cortamos se acaba este y hoy pero yo doy yo allá vengan todos pues han dado a cuantos quieras ya los mate ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más? ¿Quién más? Sáquese a morir Derrota a los mongoles A ver, mongolito Y no fue despectivo Fue porque sí es mongol Se acabaron Se me murió alguien Don Pescadores, ¿están bien? Voy a ir a agarrar cosas de los muertos Sé que en Japón eso es muy raro, pero... Sí, bueno El caso es que, perdón por haberlos puesto en peligro Simplemente me baboseé un poquito Hablemos con el Don ¿Qué tal, eh? ¿Dónde me está comido la granja? ¿Kenji? A ese hombre, ahora me va a matar un golpe ¿Qué es lo que está pasando? Todo es el que se ha agarrado ¿Qué es lo que se ha agarrado? ¿Qué es lo que se ha agarrado? ¿Qué es lo que se ha agarrado? ¡Ah, Sakai! ¡Sáquese a los mongoles! ¡Kenji! ¡Bajo de maldito, 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 maldito! Bueno, si no fuera por él, yo no habré venido a ayudarlos ¿Qué es lo que se ha agarrado? Vale, pues ya hemos salvado un poco más. No fue tan sutil como hubiéramos querido. Snake estaría decepcionado de nosotros. Pero bueno, hemos recuperado la comida, tenemos un amuleto del dinosaurio que no nos sirve. Déjenlo en paz, es mi amigo. Mejor lleven la comida y llévenla hasta mi fortaleza. Bien, salvado. Ahora, de momento obviamente desaparece uno de esos, pero faltará uno más. Y vamos por el traidor para continuar con la historia de la doña esta. Le hemos ayudado un montón, pero vamos a ver dónde está. Obviamente está hasta el otro lado. Vamos, pues. Tengo varios puntos cercanos para teleportarme. Creo que el más cercano será este del zorro. Del zorro. Así pues, subimos, soplamos, seguimos el viento. ¡Chan, chan, chan! ¡Caballito en el viento! ¡Sí, muy samuráis! Vamos a cantar la canción samurái. ¡Tun, tun, tun! ¡No me sé ninguna canción samurái! ¡Enfrentamiento! ¡Venga, magos! ¡Mi espada está sedienta de su sangre! ¡Y mis bolsillos de su dinero! ¡Ay, la lluvia! ¡La ceniza casi me hace no ver! ¿Quién dijo yo? ¡Me queda mucha espada para todos! ¡Técnicamente es lo peor que puede ser usar tu espada! ¡Ven, don! Tengo una patada para ti. ¡Pum! ¡A volar! ¡Así es! ¡Mi patada es fantástica! ¡Fu! A este le quedó un algo. Una cajita para mí. ¡Bien! No hay nada como suministros para... Jin. ¡Sakai-sama! ¡Sakai-dono! ¡Oh, un pollo! ¡Vamos a seguirlo! ¡Te sigo, un pollo! Espero... Espero no te topes con mi misión a la mitad. Pero de momento te seguiré. Recuerden que los pollitos siempre nos guían a lugares fantásticos. Aguas termales, refugios del zorro, bases del superviviente. Bueno, aquí hay un monje que ya vimos que nos lleva... a una nueva misión secundaria, pero... es una misión sin cara, así que no nos importa. Podemos ver que hay un par de cosas. Leer un pergamino. El escape de la familia Toku. Espero que de alguna manera... Bla, 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 bla. Le pueden poner pausa al video porque... Vendedor de cosas, mercader... La que mejora los cuchillos. Es que flecha, flecha incendiaria... ¿Qué es lo que nos mejoras? Por cuero nos mejora la capacidad de flechas. Voy a aumentarla porque... Ciertamente siento que se me acaban muy rápido. Pero el cuero es demasiado valioso. Así que solo lo aumentaré una vez para poder guardar suficiente para usarlo en la armadura Sakai. La quiero mejorar, pero cuando vayamos casi al final de esta isla, ¿no? Así que bueno, yo creo que me dará tiempo de ir consiguiendo cuero. Vamos por Nobu, Nobu, Nobu. De tiempo vamos bastante bien. Así que este... Está justo acá atrás de nosotros. Ah, sí es con el monje. Esperen, no, a ver. Pues es con el monje. Hablaré con él. Es que hay que averiguar la opinión. ¿Cuen身? ¿Es que el Sailor es aquí, como acá? No es un discurso. ¿Cómo es algo que sos? Es un archivo del hielo. Lo del hielo. ¿Eso es un archivo? Me enviamos a la constancia de comer. Me enviar a las unas algunas personas en la mente. Pero me enviaré un lugar de homenaje. Sí, sí, sí. Tengo lastimada la manita. El clan Adachi. No, son bandidos. Es algo peor. Sí, sí, sí. Dame más información. Yo soy el samurái que va por ahí haciendo... Oh, ¿qué onda? Creo que puedo comprar pil. Diseños, espas, sombreros, tintes de armadura. Pues, ya, ¿qué es? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Conda? ¿Qué pasa? El señor Adachi. Estaba en el ciudadano. Es de la ciudadano. Estaba en el ciudadano. Te vayas al serán. Las personas tienen que ver. ¡Crees que los demás no te vas, ¿sí? Sí. En el lugar del miedo, se convirtiando en el camino. ¡Vamos. ¡Vamos. Inmashotora Nagasama Es la misión 4 de 9 de esta doña Es para que veamos toda la aventura samurái que existe en el mundo Viaja hasta el faro con doña Tú guiame ¿Qué sigo? Te atoraste en un caballo, vamos, dale Viento Sopla un poco más Voy a enfrentar a un montón De esta manera espero tú no te mueras tan pronto Samurái no waza o mis temiros Ah, fallé, soy un baboso Ah, esperen, esperen No sé jugar Me cubro, mato Me equivoqué botón pero estuvo bueno Fum, sáquese Ahí están, todos muertecitos ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? ¿Arqueros? ¿Arqueros? ¿Cobardones? Uy ¿Qué pasa, arqueros? Soy como un pollo para ustedes Además voy a mandarlos a volar con mi super patada ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A morir! ¡Ven, ven! Se fue al infinito También vas a mandar... ¡Au! Un trofeo, mandaste a gente al infinito Que tengas buena caída ¡Ay! Vamos por el otro ¡Sáquese! ¡Sáquese lejos! ¡Allá abajo! ¡Ay, bueno! Entonces no Yo les estaba dando ¡Adiós! Es que es tan divertido Este, creo que ese no se murió, pero ¡Ay! ¡Tengo más! ¡Ay, no! ¡Yo no me caigo! ¡Señor! ¡Pum! ¡Jejeje! ¡Qué nada! ¡Puedo evitar! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! ¿Quién dijo yo? Ok, a ver si no me muero por querer oxidar ¡Hey! ¡Ya! ¡Tú! ¡Pum! ¡Tómela! ¡Ay, ya! Yo quería Darles la oportunidad de no morirse Pero quieren morirse ¡Muéranse! ¡No! ¡Jean! ¡Es el que se va a morir! ¡No! ¡Es que por qué estás hacia atrás! A ver, Jean A ver Estamos cambiando de espada ¡Ah! ¡Te estás dando La oportunidad de que se vaya a nadar! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No cayó en el mar! ¡Lo siento! ¡Calcule mal! Espero que Masako no se haya muerto En toda mi Distracción No es su cadáver ¿No? Este En la cima del faro Miren, aquí se cayó otro Está muy feliz Este Lo siento Me trató de de una manera No apropiada Para un samurái De mi estatus ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Espera! ¿Por qué? ¿No me esperaste? Yo quería patearlo Desde aquí ¿Masako? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No, yo soy Jin Sakai! Vale, a ver, ¿cómo se está poniendo la cosa aquí? ¡Oh! ¡Miniatura! Bien, miren. Tenemos un punto de habilidad. Los estoy ya guardando a partir de este momento, así para algo bueno, dependiendo de mi estilo de lucha. La patada me gustaría aumentarla y a la vez no, porque si se mueren muy fácil con la patada le quitará el reto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos disponible. Obviamente un montón de secundarias que iremos haciendo con el tiempo son tres de momento desbloqueadas. No he encontrado más de estas y no me he dedicado a buscar. Así que lo que yo haré será igual terminar estas tres misiones antes de seguir con el viaje de Jin al martillo y la forja, ¿no? Pero vamos a ver también el mapita. El mapita tiene una, dos y otra por algún lugar que habrá que marcar, supongo, tres hasta abajo. Yo creo que iremos así en ese orden. Bien, también voy a tratar de llenar el mapa de lo que me hace falta. Y algo que quiero que veamos es que si se fijan, la orilla de esta de Izuhara ya está un poquito más blanca. Dice liberados 8, 24, 0 de 17 y 0 de 15. Entonces, obviamente voy a tratar de ir con todo Izuhara libre porque en una cuestión pues militarosca sería lo ideal. Voy a viajar aquí. Sería lo ideal por una razón. Ya tienes zonas desbloqueadas y un buen ejército para mantener una isla, ¿no? Eso creería... Ah, hasta aquí fue donde conseguimos la armadura, ¿no? Este viaje rápido no me sirvió, solo me hizo quedar atrapado. Pero aquí hay otro viaje desafío de bambú, de Ariaque. Ah, aquí es donde dice que le habían construido esta finja acá al otro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar en línea recta. Podemos ver que hay como un lago y a lo mejor eso es lo que me falta a mí, rellenar un poquito en el mapa. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque quiero rellenar el mapa, ¿no? Que se rellene un poquito. Liberar todas las aldeas, sobre todo lo posible, todo lo liberable. Y justamente, pues miren, ahí hay unos mongoles a los cuales matar. Vamos a desafiarlos. Es mucho más rápido que pelear, eso sí. Sí o sí. Entonces, yo recomiendo, si ya le agarraste al desafío... Ay, no funciona. Ah, me equivoqué. No, no. Creo que... Ay. Si agarraste el desafío ahorita, no sé qué pasó con el tramo, no lo registraba el control. Es mucho más rápido acabar con todos que... Que ponerte a pelear, fue esto más lento, se habrían muerto con... Sí, ya te vi. Uy, eras medio riquillo, ¿eh? No necesito tu dinero, necesito tu influencia y tu gente, llévala para mí. Y ahora... No hay Friendly Fire. Bueno, seguimos con... Con Nobu, unos tres minutitos más. Vamos a tratar de llegar a la aldea. ¿Y cómo va el mapa? Pues ahí se va llenando y tenemos aquí algo a la izquierda. Vamos a ver qué es. Un zorro. Vamos a seguirlo. Cubil de zorro, te seguimos, te sigo, zorrito. ¿Dónde te fuiste? Por ahí atrás. Al final de cuentas, los zorros siempre te van guiando, te los encuentras. Y te guían para que puedas ponerte los más amuletos. Me faltan muchísimos para ponerme el siguiente. Así que... Pues tampoco es que me importe mucho. Ahora... Solo llevamos ni siquiera una isla. No sé qué tanto vaya a aumentar la dificultad. Ay, está bien. Ay, ya sé que me subí. Me subí en ataque a caballo. Que ralentiza el tiempo y se ve todo épico. Y luego pensé, ¿para qué lo hice si yo siempre desafío a la gente? Vamos, zorrito. Te sigo para despedir esto. Vamos a despedir al zorrito. Zorro, zorrito, cantarín. Ahí está. Y vamos a despedirnos aquí. Así que bueno, recuerden dejar un honorífico, honorable like si les gustan los taquitos y el sushi. Y nos vemos en un próximo video de los fantasmas de Tsushima. Yo quería hacer reverencia, pero... Bueno, adiós.